El presidente Andrés Manuel López Obrador criticó que el empresario Ricardo Salinas Pliego, dueño de TV Azteca, delínea a sus conductores de noticias y no les permita actuar con libertad. En una entrevista, dice que es hasta penoso, que él no permite que sus conductores de noticias actúen con libertad, que él les da línea. López Obrador acusó que en la campaña contra la reforma del sistema de pensiones que impulsa a su gobierno, las empresas de comunicación están al servicio de las Afores. Por el hecho, Salinas Pliego respondió en su cuenta de ex al comentario de López Obrador, AMLO, fiel a su característica de gobernícola mentiroso, dice que yo no permito la libertad de expresión para los conductores de TV Azteca, de pena verlo mentir de frente y en público, escribió el empresario. Salinas Pliego señaló que la lealtad a ciegas que exige López Obrador a sus seguidores en su filosofía, simplemente no existe, porque somos hombres libres y actuamos por convicción personal y no por instrucciones de arriba, finalizó Salinas. Mantente informado con El Universal y suscríbete a nuestro canal.